...por supuesto con Marcelino Martínez, editor general de Transporte e Informa desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito para que usted se informe acerca de cómo está la situación vial en nuestra capital principalmente. Marcelino, bienvenido, muchas gracias. Aquí estamos junto a ti, en Aquí Somos Todos. Gracias a ustedes, Angélica. Sergio, ¿cómo están por allá? Muy bien, muy bien. Mejor ahora que nos va a dejar súper informados porque queremos aquí apoyar a todos los amigos que están en sus casas y le pueden avisar por un mensajito de texto y llamar a sus familiares. Cuéntanos, Marcelino. Sí, información fresca que estamos viendo acá en la Unidad Operativa. Tal cual. Entonces, ¿cuáles serían las principales atenciones y precauciones que tú le comunicarías a la comunidad en este minuto, Marcelino? Sí, lo principal son los cortes que se mantienen en el eje de... Tuvimos ahí... Unos cortes que se mantienen en el eje... Pero a través de la señal en vivo. Sí, perfecto. Ahí sí, Marcelino. No, Marcelino, dijiste lo más importante de algunos cortes y nos quedamos los cortes. Procedamos un poquito. Sí, no hay ningún problema en actualizar la información de Matías Vera con respecto a los cortes que a esta hora de la tarde se originan en el eje de Providencia y Alameda. En dirección hacia el poniente, atención al minuto, información fresca acá de Transporte Informa a través de la imagen en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito acredita que todavía el desvío en dirección hacia el poniente del transporte público se produce en Manuel Montt. Más adelante, los vehículos particulares están siendo desviados en el sector de Avenida Salvador. Si usted transita por Alameda hacia el sector oriente se va a encontrar con el primer corte en Avenida España. ¿Qué ocurre en este punto? El transporte público está siendo desviado. Así que particular atención a los pasajeros de los servicios Red y de Transantiago. En el sector de Manuel Rodríguez tenemos el segundo corte para los vehículos particulares. Atención a este punto porque es aquí donde tenemos el episodio de congestión más importante a esta hora de la tarde. Todo el sector de la Ruta 5 con sentido hacia el sur tiene tránsito lento debido a esta corte desde el sector del enlace de Costandera Norte hasta pasado el sector de Toesca. Destacable decir que claramente la información disponible y lo que hemos hecho acá en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, observar los diferentes puntos de la ciudad es que claramente las personas se planificaron para este día. De hecho, el corte de Alameda Providencia no está originando mayores trastornos en la movilidad. No hay congestión, por ejemplo, en el sector de Eleodoro Yañez cruzando hacia el sector de Bellavista. Tampoco por el flujo que viene desde Alameda Ruta 68 con sentido hacia el centro de Santiago. Muy poco flujo vehicular llegando al sector de Manuel Rodríguez. Solamente la congestión que hay a esta hora en el sector de Ruta 5, reitero, con sentido hacia el sur entre el sector de Costandera Norte y la salida Toesca. Se suma además la congestión habitual que hay a esta hora en Américo Vespucio, en el tramo que pasa por la comuna de Maipú, entre el sector de Santa Elena y el acceso a la Ruta 68, pero eso es parte de la congestión habitual que se origina a esta hora de la tarde. Marcelino, por favor, repitamos entonces, tú nos comentas que hay tránsito lento hacia la Ruta 5 Sur. Coméntanos desde qué punto para las personas que no alcanzaron a escuchar la totalidad de la información para que también puedan prever su viaje en estas horas. Sí, lo repetimos encantado porque durante la hora punta muchos transitan por Costandera Norte al Poniente para empalmar en el sector del túnel hacia Ruta 5 hacia el sur. En ese punto comienza la congestión y se mantiene hasta el sector de la salida Toesca. Desde ese punto hacia el sur no hay episodio de congestión. Ratificamos a través de la imagen en vivo de las cámaras de la OCT que a la altura de Carlos Valdovino, Salesiano, luego de la avenida El Parrón, hay tránsito absolutamente expedito, lo que habla muy bien de cómo se está desarrollando este día donde detectamos durante toda la jornada que la gente claramente se planificó para enfrentar la movilidad de este día lunes. Exacto, una buena noticia. ¿Y qué pasaría, Marcelino, con el transporte público? Sí, eso es un dato, te agradezco mucho la pregunta, porque este es un dato muy importante que considerar. Al minuto, al minuto, el sistema de transporte público opera de manera habitual en sus horarios de cierre. Esto es, Metro de Santiago y Servicio de Fenos, hasta las 23 horas el transporte público de buses. Esto es, Servicios Red y Transantiago, hasta la medianoche. De ahí continúa el servicio nocturno entre las 0 horas y las 5.30 de la mañana. Pero es importante ver cómo se desarrolla la manifestación desde las 18 horas en adelante para ver si efectivamente el horario de cierre se ve alterado. Así que la recomendación a esta hora de la tarde es que estén informados del desarrollo de no solamente la manifestación en el sector de la Plaza Baquerano, sino que aquellas que se están produciendo en algunos puntos de la periferia de la región metropolitana. Perfecto. Repetimos entonces la información angélica. El metro tiene servicio continuado hasta las 11 de la noche y el servicio del Transantiago hasta las 12 de la noche. Marcelino, acerca del funcionamiento de las diversas líneas del metro, ¿hay alguna que esté detenida en alguna de sus estaciones o no? Hasta el momento todas las líneas del metro están operativas. Según la información que tenemos disponible acá, solamente el cierre de la estación Baquerano da a la situación que se está dando a esta hora en ese lugar. Pero la red de metro continúa funcionando sin ningún problema. Perfecto. Perfecto. Y mira, está revisando acá también Pullman Bus. Costa informa a todos los pasajeros que hoy lunes todos los servicios hacia la quinta región desde Yacia a Santiago serán hasta las 18 horas. Así que importante también que sepan ese detalle de los que tenían su pasaje en bus hasta las 18 horas. Nosotros vamos a quedar con líneas abiertas junto a Marcelino Martínez desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Muchísimas gracias, Marcelino. Continuamos contigo dentro de los próximos minutos. Muchas gracias. Importante información.